¿Qué es la clase política? Estamos actuando directamente en la política y que lo hacemos con pasión, con compromiso. Perdemos muchas veces el contacto con la familia, pero hasta se pierde la salud, que es el caso concreto de Mario. Mario priorizó el compromiso que tenía con la política y el compromiso que tenía con Chubut, en detrimento de su vida, de su salud. Así que creo que cumplió acabadamente hasta el último día con ese compromiso. El mensaje es... Yo a todos los chicos siempre, siempre les he dicho que militen en política, pero con compromiso, con convicción. No por un puestito, no por... No, no, no. Con convicción. Que lean, que se instruyan y que visiten el interior, que recorran la provincia, que vean las necesidades que mucha gente tiene para que si llegan a trabajar en algún partido político, vean las responsabilidades que los partidos políticos tienen para con toda esa gente. Gracias por ver el video.